Ya por último, creo que está bueno de video en el día de hoy, quiero recomendarle a los padres que de verdad saquen un momento, aunque sea una vez en la semana, para hablar con sus hijos. La verdad que me he dado cuenta que muchas personas viven con gente desconocida en su casa. De hecho, la pandemia le dio una oportunidad a muchas parejas y a muchos padres de conocer con quién vivían, porque normalmente un padre que se va a las 7 de la mañana para su trabajo, regresa como a las 9 de la noche. Cuando llega, está cansado, se pone a ver deporte, se pone a comer, se acuesta a dormir y no tiene una comunicación efectiva con sus hijos. Son personas completamente desconocidas. Tú no sabes qué color le gusta a tu hijo, qué deporte le gusta, que nada. Tú no sabes si tu hijo habla bien. Tú no conoces a tu hijo. No sabes cuáles son sus gustos. Por eso muchos padres se sorprenden cuando sus hijos hacen ciertos actos, porque tú no conoces a esa persona. De hecho, yo conozco hijos que cuando sus padres lo llaman dicen, pasó algo, porque no hay esa costumbre de que hay papá me llamó para saber qué tal me fue, si yo comí. No. Y de hecho, hay algunos padres que cometen otro error peor, que cuando llaman a sus hijos obligatoriamente es para pelearle por algo. Los hijos no tienen la confianza de contarle a sus padres, porque de hecho he escuchado muchachos que dicen, es que mis padres nunca me escuchan. Y de verdad es que no lo escuchen. De hecho, también recomiendo a los padres, aunque sea una vez al mes, como dije en el tema de las parejas, aunque sea una vez al mes, sal con tu hijo. Siéntanse en un parque a mirarse, a conversar. Fíjate cómo él interactúa con los demás niños. Fíjate, escucha lo que él dice de los demás niños. Fíjate cómo tus hijos actúan cuando vean un niño discapacitado. Tienes que observar a tus hijos. La mayoría de los trastornos se pueden corregir antes de los 15 años. Después, en algunos se pueden, pero es más difícil. De verdad, estamos trayendo niños, tirándolo, alimentándolo y estamos dejando que los críe una tablet, porque el niño, para tranquilizarlo, le damos una tablet. Yo les digo, la verdad, si a eso es que vamos a traer niños, la verdad, paremos y no traigamos niños al mundo a pasar trabajo. La verdad que es un trabajo que están pasando. Muchos padres, durante las vacaciones ahora, se estaban volviendo locos porque querían que ya abrieran las clases, porque no quieren pasar tiempo con sus hijos. No traigamos niños al mundo a eso. No, pasen tiempo con sus hijos, pero tiempo efectivo. No es que tú vas a sentar al niño al lado tuyo en el mueble y tú con el teléfono así. Eso no es pasar tiempo. Conversa, revisa su cuerpo, míralo. Sí, tengan comunicación efectiva con sus hijos. Lamentablemente. Y eso no hay que tener un manual para eso. Eso se me cayó el lápiz. Eso es algo sencillo. Es que tengo dos. Es algo sencillo. Simplemente es pasar tiempo con tus hijos y no estoy diciendo, aunque sea una vez al mes, pero que tu hijo sienta que verdaderamente entre sus padres y él hay complicidad. Salga a comerse un helado con uno. Sí, obsérvalo. Conversa con él. Pregúntale cómo le está yendo a la escuela. Siéntate un día a hacer tarea con él. Ayúdalo. Averigua de un tema que a él le gusta para que tengan temas de conversación. Mejoren la comunicación con sus hijos. Mejoren la relación con sus hijos. Y se acordarán de mí. Ya verán.